El Poder Judicial no va a caer, no va a caer. Continúan las manifestaciones alrededor de la Cámara de Senadores en contra de la reforma al Poder Judicial. En el marco de la discusión este viernes 6 de septiembre, trabajadores del Poder Judicial realizaron un pase de lista de los 43 senadores de la oposición para exigirles que voten en contra de la reforma judicial aprobada por los diputados. Previo a iniciar su movilización, los trabajadores realizaron un mitin frente a la Bolsa Mexicana de Valores sobre Avenida Paseo de la Reforma, donde advirtieron que con el juez votado, peso devaluado, y si pasa la reforma, se cae la bolsa. Se prevé que la marcha de este 6 de septiembre inicie en la Glorieta de la Huehuete con dirección al Senado, donde planean entregar dos cartas, una a los senadores de Morena y otra a los de oposición. Además, en redes sociales se ha difundido la invitación a la sociedad civil a marchar al Zócalo de la Ciudad de México este domingo 8 de septiembre, a partir de las 16 horas, partiendo del Senado para avanzar sobre Avenida Paseo de la Reforma. Con el llamado a que sea sin partidos políticos, la convocatoria está dirigida a estudiantes, profesores, trabajadores del Poder Judicial de la Federación, así como trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México y al pueblo en general. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.